¡Hola mutantes y mutantas! Con esta intro tan épica os presentamos el que va a ser nuestro proyecto de este mes, nuestra mesa para Infinity. Si Infinity tenía loco a los Wargamers este verano con la preventa de su caja de inicio Operation Ice Storm, en los videojuegos el baluarte del hype era Destiny. Hype, qué palabra tan bonito para designar el ansia viva de los frikis. Una estación lunar, una base lunar, como la queráis llamar, era una de las muchísimas ideas que tenía archivadas para posibles futuros proyectos de mesa para Infinity. De entre toda la marabunta de vídeos e información que ha habido este verano sobre Destiny en internet, lo que más me llamó la atención fue su escenario de la luna. Infinity es un Wargame que en su diseño tiene muchos elementos de videojuego. Y Destiny, que es de Bungie, los creadores de la saga Halo, tiene una estética que encajaría perfectamente en cualquier batalla de Infinity. Así que, vamos, blanco y en botella. Como no teníamos una Play 4 a mano, le he pedido ayuda a Chugador, que es un youtuber gamer asturiano muy majo, que nos ha cedido amablemente sus gameplays para que podamos ilustrar la inspiración de nuestra mesa para Infinity. Bueno, 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 que lo va a disfrutar. Bueno, muchas gracias, Chugador. Y aprovecho también para darle las gracias a Alberto Guchbringer, colega nuestro de aquí, de Alicante, que ha sido el que nos ha recomendado a Chugador para poder sacar imágenes de Destiny. Un abrazo, Alberto. Te debemos un Left 4 Dead 2. Hay que hacer ahí una colaboración para el YouTube o algo así. YouTube está vivo. Y os dejo con el Cosicas de hoy, que es un diario de producción sobre el diseño, la planificación de la mesa. Ya sabéis, darle al like, suscribiros, compartir, todas esas cosas, largos días y placenteras noches. Eso ha sido buena. A la hora de diseñar una mesa para Infinity, descartamos hacer tanto algo urbano como algo industrial, porque es lo que estamos más acostumbrados a ver. Infinity, como necesita de mucha cobertura, sí que es verdad que un terreno urbano o un terreno industrial se presta más a diseñar algo sencillo o de esas características, que tenga todas sus coberturas equilibradas y demás. Porque si no, en Infinity un espacio abierto es un campo de tiro al que te sometes. Puede ser una mesa en la que aprovechar las habilidades de gravedad cero de algunas miniaturas. Y además nos permite hacer tanto terreno natural como instalaciones y cosas industriales un poco más futuristas. Así que esto, que parece una enorme montaña de basura sin ningún orden ni concierto, en realidad es todo lo que hemos ido apartando de todo el material que tenemos acumulado por ahí, es todo lo que hemos visto que podría tener una utilidad mejor para esta mesa, para esta idea en concreto. Aquí podéis ver el material que tenemos ya seleccionado, que como veis está pensado para que cubra una mesa como esta, que es la que nosotros solemos usar para jugar, que es de un metro por un metro treinta. La pieza central, que está directamente inspirada en el escenario de la luna del videojuego Destiny, es este acelerador de partículas, pero que es en el videojuego, para lo cual hemos usado esta pieza de aquí, que es de una nave de Battletech, MechWarrior, no recuerdo, un juego de estos que nos trajo Andreu y que era dos piezas. Esto venía aquí, la cabina y los motores, que los hemos separado para aprovechar esta pieza, que recuerda bastante en su forma a uno de los elementos de Destiny, y nos siguen quedando estas dos, que nos podría apañar en un futuro para hacer una nave de desembarco o algo así. O un caza. Esto para futura mesa de Infinity. En este caso, la hemos puesto encima de una caja para representar la altura, estaría sujeta con dos vigas de madera, y el tubo del acelerador de partículas, que estaría roto por la mitad, y aquí vendría hacia una montaña, un trozo de roca, donde simularíamos el soterramiento de la línea. Aquí, este otro mandín negro también ha servido para representar una zona de montaña. En este caso, con otro elemento, una muralla con un boquete en medio, una zona de paso y coberturas, que también está inspirado en el mapa de la luna de Destiny. Otra de las piezas que tenía guardadas, pensadas para Infinity, era una vieja minicadena, bueno, la carcasa de una vieja minicadena, que en realidad esto era así, esto era más largo, y aquí venía el frontal con la platina del casete y el sintonizador de la radio, esto era la tapa del CD. Pero como veis, le he cortado una sección con la radial para hacerla más baja, y que me dé un edificio de una altura mucho más adecuada. Aquí le he cortado esto en ángulo, para hacerle un poco de hundido para adentro. El hecho de organizar así la mesa y poder visualizarla, te permite calcular bien las alturas, que la mesa quede equilibrada y que sea jugable para Infinity. Y esta escopeta de agua, que junto con este bol de aquí, que esto es el bol de una picadora de hielo. Esto es para que veáis que cualquier cosa se puede aprovechar siempre, y vamos, que sí, que no tiramos nada. Somos así. Con todo esto, después de mucho poner y quitar elementos y ver qué funcionaba y qué no, pues ya tenemos una idea básica de lo que hacer con la mesa, que siempre podremos rellenar haciendo secciones rocosas, montañas o cualquier otro de terreno natural lunar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!